Dos escopetas calibre 12 de color negro, 52 cápsulas calibre 32 milímetros y un cargador de 30 cápsulas calibre 9 milímetros fueron ocupadas en una residencia que está ubicada en la calle principal, entrada al municipio de Castillo. En el allanamiento que estuvo encabezado por el magistrado Teófilo Capellán, fiscalizador del Distrito Judicial Duarte, resultó detenido el nombrado Kelvin de León, chero, residente de la mencionada localidad. En cuanto a las armas de fuego, se encuentran en poder del Ministerio Público y unos 7 mil dólares que también fueron ocupados en dicha residencia le fueron desvueltos a la señora Alessandra Altagracia Reynoso Rosario, según el reporte de la Institución del Orden. ENTN, Robinson Polanco